Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil, el canal que te va a ayudar con tus ahorros y tus inversiones. Bueno, en el video del día de la fecha les voy a contar un poco el tema de la situación que ocurrió con el exchange Buenbit. Para esta altura seguramente ya habrán hablado todos, pero bueno, quería dejar mi opinión acerca del tema. Primero a lo concreto, ¿qué pasó? Bueno, en el día de ayer, el 13 de julio, Buenbit me llevó a mí personalmente este mail, pero le habrá llevado a muchos de ustedes, donde, bueno, acá está, lo pueden leer, voy a leer solamente la parte más importante, sí. En las últimas semanas, dice el mail, notamos que algunos usuarios residentes de la República Argentina habrían especulado con la normativa de ese país en materia de cambio y acceso al mercado de divisas. Desde Buenbit respetamos la ley y la normativa, hemos decidido suspender momentáneamente las operaciones del mercado DAI dólares para los usuarios residentes en la República Argentina. Esto ocurrirá el martes 14 de julio a las 23.59 horas. O sea que si vos tenés DAIs o dólares en Buenbit, las podés operar, digamos, hasta el 14 de julio, hasta las 11.59 de la noche. Bueno, básicamente, ¿qué dice este comunicado? No es que cerró Buenbit, no es que Buenbit se fue con la plata de todos, simplemente canceló las operaciones con DAI y dólares, o sea, comprar DAI con dólares y vender DAIs por dólares momentáneamente, no se sabe si volverá o es permanente esto. Bueno, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, Buenbit dice que habrían especulado, o sea, le echa la culpa directamente a los usuarios de especular con la normativa de ese país. ¿A qué normativa se hace eco Buenbit? Bueno, al del cupo, el límite en el cupo de 200 dólares mensuales. Mucha gente utilizaba esta plataforma para eludir el monto máximo de compra permitida por Messi, los 200 dólares. Pero no es culpa de los usuarios, o sea, la plataforma se cansó de promocionar dólares a ti con DAI sin límites. En la plataforma podías hasta 200.000 pesos sin ningún justificativo comprar dólares a través de DAI, ¿sí? O sea, esto está, es básicamente, al Banco Central obviamente no le gusta que le usen las reservas y entregar dólares a los pavotes de 200.000 dólares. En caso más, si querías comprar más dólares por este método, podías pedir, presentar una declaración jurada y conseguir más. Que mucha gente lo hacía, ¿sí? O sea, mover mucha plata en dólares, ¿sí? Y bueno, compraban esos DAI en pesos y los vendían en dólares. O sea, y bueno, estos grandes montos, ¿sí? Compraban DAI en pesos y luego las vendían en dólares sin límite. Hasta 200.000 sin justificativo. Y bueno, ese es un inconveniente similar al que pasó con el rulo anterior, digamos, que el de los bonos, ¿sí? Anteriormente al rulo digital estaba el rulo de los bonos. Que, bueno, se movía mucho más. Había una diferencia más de dinero, ¿sí? Que con el purio digital. Y bueno, se trató de trabar eso porque, obviamente, al Banco Central, de algún lado, tiene que salir esa diferencia de dólares, ¿sí? Entonces, lo que le pusieron es un parking. A las criptomonedas no poder ponerles un parking, directamente, yo calculo que habrán tenido algún llamado de atención del Banco Central. O se habrán enterado que próximamente viene alguna tirada de oreja. Y bueno, sacaron este comunicado. Buenbit, igualmente, se caracteriza por tomar este tipo de decisiones. Recuerdo hace un mes, más o menos, cuando estaba la polémica del IFE. Si se podía comprar dólares con el IFE, ¿sí o no? Y bueno, la verdad es que mucha gente compró dólares con el IFE. Seamos sinceros y no pasó nada. O sea, no hay nada en ninguna ley que diga que no podés comprar dólares con el IFE. Sí, hay una que no te permite comprar dólares si accediste a un crédito de tasa cero, ¿sí? El de ANSES. Pero, con el IFE no hay nada, ¿sí? Que pueda salir algo, sí. Que te puedan, algún futuro IFE no dártelo porque compraste dólares, sí. Pero, o sea, a lo actual no hay nada. Y bueno, pese a esto, Buenbit sacó, fue el único exchange que sacó una declaración jurada, digamos, digital que vos tenías que firmar. Aclarando que tus, que los que ibas a operar en la plataforma no provenían de planes sociales, ¿sí? Y fue la única que como que se cubrió por eso, ¿sí? Buenbit está siguiendo básicamente la línea de los bancos, ¿sí? Que se están atajando por las dudas, tomando sus, o sea, haciendo uso de que nosotros aceptamos términos y condiciones al utilizar la plataforma. Bueno, ellos utilizan ese poder que tienen y obviamente van a hacer lo que mejor les convenga, ¿sí? No está bien ni mal, pero bueno, qué sé yo, es un negocio. También otra que se mandaron fue que, bueno, debido a que dieron dos días para que hagas tu operatoria, toda la gente que tenía DAIS o dólares en la plataforma empezó a, bueno, hacer movimientos más rápidos. Y encima de esto puso una cotización para la venta bastante llamativa, ¿sí? Que lo hacen varios exchanges, ¿sí? O sea, tratan de endulzarte con una cotización atractiva. Es más, yo subí una imagen a la comunidad donde le mostré y le decía, bueno, buena cotización, tiene buenbit. Igual, ojo, que las transferencias tardan. Y fue eso que pasó, o sea, mucha gente al ver el comunicado y al ver que el DAIS estaba bastante caro, lo estaban comprando. Mandaron DAIS o mandaron dólares para hacer el rule ahí. Y les quedó retenido el dinero, ¿sí? A esta hora que estoy grabando el video todavía no se liberaron los pagos. Y bueno, esto es una práctica lamentable que hacen varios exchanges. Ya lo han hecho otros exchanges también, como Ripio. Que la verdad que eso no está muy bueno. Pero, bueno, en resumen, eso es lo que pasó con Buenbit. No es ni para perder la cabeza, o sea, tengan en cuenta que es una herramienta, ¿sí? Buenbit no es que tiene el mercado de DAIS, no es que murió el rule ni nada por el estilo. O sea, solamente nos quedamos sin una herramienta que, sí, o sea, es un bajón. Pero todavía existe KuBit, existe Satoshi Tango, existe Decrypto. O sea, tenemos herramientas. Puede ser igualmente que los demás exchanges sigan por ese sendero. KuBit también estuvo ofreciendo el tema de comprar dólares a través de DAIS. O sea, podés comprar dólares sin límite y, bueno, tal vez que KuBit pueda caer. Pero esto simplemente fue, en mi opinión, la razón fue por esto, ¿sí? El gran caudal de dinero que se manejaba por el tema de estos servicios que ofrecían. Que ofrecían con bombos y platillos que podías dolarizarte sin límites casi. Con DAI. Y la verdad que nada, o sea, ahí estaría saltando el cepo, ¿sí? Y eso es lo que le molesta al Banco Central. O sea, no le molesta el chiquitaje de un pibe que hace un rulo con 20 lucas y saca 3.000 pesos, ¿sí? O sea, para todo lo que dicen que es por el rulo. O sea, obviamente si vos te compraste 20 cupos, ahí sí estás haciendo algo mal. Pero si lo hacés con tu, lo hiciste con tu cupo personal, o sea, nada. Es justificable, digamos, no lo digo yo, lo dicen los contadores, o sea. Compra venta de criptoponedas y listo, o sea. Mientras puedas justificar de dónde viene ese dinero, o sea, con un recibo de sueldo o con monotributo. Luego, esa operatoria no es ilegal, o sea. Es compra y venta de criptomonedas, básicamente. Pero bueno, quería para traer un poco de tranquilidad y no ser tan apocalíptico con la cancelación de estas operaciones por parte de Onebit. Así que nada. Bueno, déjenme en los comentarios qué opinan, qué les parece. Calculo que a nadie le va a gustar esto, pero bueno. Llegué bastante tarde. Ya a esta altura habrán hablado todos los youtubers de esto, pero bueno. Quería dejar mi opinión. Si el video te gustó, deja un me gusta, suscríbete si no te suscribiste, comentá abajo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.